Sí, primero no pensar en que con el empate podemos sacar el partido, sino pensar en que si lo ganamos, todo. El gol es un sueño hecho realidad, no es el sueño del MIR. Sí, sí, muy feliz por todo. Gracias. Jordi, estás entrando en los últimos minutos del partido. ¿Qué te pide el profe cuando entras dentro del campo de juego? El profe por ahí lo que me pide es tratar de darle un poco de intensidad ahí arriba. Obviamente sabemos que entrar a este tipo de partidos y más el primero con un hombre menos es muy difícil algunas veces ponerle la intensidad que queremos. Pero bueno, gracias a Dios ayer pudimos entrar y pudimos hacer las cosas bien, todo lo que tuvimos los minutos.